Buenos días, jueves 27 de junio, la Mesa de las Cortes se reúne hoy por primera vez en esta legislatura. Será una reunión de puro trámite, pero la primera toma de contacto de sus nuevos integrantes. El presidente Luis Fuentes defendió anoche en Castilla y León Televisión que el acuerdo que están negociando PP y Ciudadanos supondrá un cambio para la comunidad. Benito Serrano del PP es ya el nuevo presidente de la Diputación de Soria. El acuerdo con la Plataforma del Pueblo Soriano y Ciudadanos le arrebataba la presidencia al socialista Luis Rey. El TSJ rechaza los recursos electorales presentados. En León, Vox queda, por tanto, fuera del Ayuntamiento. En Segovia, Ciudadanos se queda sin el concejal que alegaba. Ellos se forman gracias a la realidad virtual. Simula una oficina en la que aprenden las tareas propias. Esta herramienta ha ayudado a algunos a encontrar trabajo. Temperaturas de 37 grados en provincias como Burgos es lo que nos ha dejado el primer día de ola de calor. Hidratarse y mantenerse a la sombra se hacen imprescindibles. Lo peor se espera para hoy, porque los termómetros van a seguir subiendo. En Valladolid y Palencia se ha activado el aviso naranja. Podrían alcanzarse los 40 grados. A las 11 de la mañana se reúne por primera vez esta legislatura la Mesa de las Cortes. Servirá para que sus seis miembros, el presidente, los vicepresidentes y los secretarios que representan a Ciudadanos, PP y PSOE, tomen contacto y empiecen a trabajar. Entre los asuntos que tendrán que estudiar está el reparto de los escaños en el hemiciclo. Esta sala se prepara ya para acoger dentro de unas horas la primera reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. No se reunirá la Junta de Portavoces porque aún no están constituidos todos los grupos. Solo PP y Ciudadanos han registrado su propuesta con Raúl de la Hoz y Francisco Izea como portavoces. El PSOE informa en unas horas y el grupo mixto tiene de plazo hasta el día 21 de julio por la mayor complejidad de su composición. Hay buena sintonía, creo que hay predisposición para que todos los grupos políticos podamos desempeñar nuestra acción de oposición de la mejor manera y yo creo que no va a ser tampoco muy difícil conseguir un acuerdo. Aunque han mantenido muchas conversaciones, este jueves se sentarán por primera vez los cinco para fijar los primeros pasos de su reglamento interno. A la espera también de las cuotas de participación que les conceda la Mesa donde solo dos miembros repiten. Para el resto es un reto nuevo. Una ilusión tremenda por participar directamente en los cambios para nuestra región. Por lo demás, poco movimiento en los pasillos, procuradores que preparan el traslado de planta y negociadores esperando a cerrar un pacto que todavía no llega. Un pacto que no llega pero que va por buen camino. Nos lo confirmaba anoche Luis Fuentes en una entrevista a Castilla y León Televisión. El presidente de las Cortes asegura que a finales de esta semana o principios de la siguiente se va a cerrar el acuerdo y después se darán los pasos para proponer candidato. Fuentes defiende que el cambio va a llegar y está plasmado en los 100 puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos. El Partido Popular se ha sentado, ha aceptado todas y cada una de nuestras propuestas y por lo tanto creo que esas 100 medidas, ese programa de gobierno es el que va a provocar realmente el cambio y la regeneración aquí en Castilla y León. La Diputación de Soria ha sido la primera de Castilla y León en quedar constituida. El Pleno ha sido tenso porque el anterior presidente, el socialista Luis Rey, se quedaba a última hora fuera de la presidencia por el acuerdo a tres bandas entre PP, Plataforma del Pueblo Soriano y Ciudadanos. Benito Serrano es ya el nuevo presidente de la institución provincial soriana. Con los 13 votos a favor de Partido Popular, Plataforma por el Pueblo Soriano y Ciudadanos, Benito Serrano se convierte en el nuevo presidente de la Diputación de Soria. El alcalde de Golmayo asume el cargo con orgullo y responsabilidad y pide altura de miras a todos los diputados. Soria se merece avanzar y en ese camino estaremos. Para recorrerlo les pido altura de miras, ayuda y responsabilidad compartida. El futuro es de todos, por ello recorrámoslo juntos. De esta forma, los 12 diputados del PSOE no son suficientes y dejan a Luis Rey sin repetir en la presidencia de la institución provincial. El socialista juraba el cargo entre gritos de presidente entre sus afiliados. Con este pacto de la vergüenza están incumpliendo lo que ellos mismos comprometieron. Por un lado Ciudadanos comprometía Regeneración, la PPESO, tres cuartos de lo mismo, comprometieron la independencia frente a los grandes partidos para al final acabar votando con el Partido Popular. Por su parte, el Partido Popular justificaba este pacto al considerar que su programa, el de la Plataforma por el Pueblo Soriano y el de Ciudadanos, eran los más afines. Hemos estado de acuerdo y tanto la Plataforma del Pueblo Soriano como Ciudadanos es la que más semejanza tenía con nuestro programa político. Esto es un acuerdo de tres partidos políticos. Un acuerdo que se cerraba en la noche de ayer, aunque el diputado por Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, aseguraba que su voto había sido ordenado desde Madrid. También ha habido sorpresa en Burgos. El lunes PP y Ciudadanos llegaban a un principio de acuerdo para gobernar la diputación. Ayer, tras las reuniones para ultimar ese pacto, se anunciaba que César Rico, del PP, seguirá siendo el presidente y no Lorenzo Rodríguez, de Ciudadanos, que se quedará finalmente con la vicepresidencia. Y en Valladolid, la Dirección Nacional del PP traslada a la regional qué hacer con Jesús Julio Carnero, actual presidente en funciones de la Diputación. Génova delega así en Mañueco la decisión de si lo mantiene al frente de la presidencia del PP de Valladolid y como candidato a la presidencia de la Diputación, a la que Carnero no quiere renunciar. Los pactos entre partidos están elevando la tensión en las instituciones. Ayer lo veíamos en el primer pleno celebrado en la localidad leonesa de Villaquilambre. Un acuerdo a cuatro bandas aupó al PP a la alcaldía en detrimento del partido ganador, del PSOE. Y estos eran los abucheos, insultos e incluso algunos vecinos que asistieron como público tuvieron que ser desalojados. Ha sido una sesión bronca con cruce de acusaciones por la subida de sueldos pactada por el nuevo equipo de gobierno. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado todos los recursos electorales presentados en Castilla y León. Están los recursos de PP y Vox en León. El Tribunal ratifica las resoluciones de las juntas electorales en el recuento de la mesa que tiene en vilo al Ayuntamiento Leones. Vox queda fuera del consistorio y la formación lo acepta. Queda por saber si el PP decide recurrir al Constitucional. Ciudadanos no recurrirá al fallo en el que el TSJ también ha desestimado su recurso en Segovia. Ciudadanos alegaba errores en el recuento que podrían darle un concejal más, clave para pactar con el PP un cambio de gobierno. Pero el Tribunal desestima el recurso por falta de pruebas. El PSOE con 10 concejales, a tres de la mayoría absoluta, sigue negociando con Izquierda, Unida y Podemos en busca de un acuerdo de gobernabilidad. La nueva corporación se constituirá el 5 de julio. Un comportamiento absolutamente irresponsable, sin ningún fundamento jurídico. Solo hay argumentos de tipo partidista en lo que Ciudadanos ha hecho y ha perjudicado a la ciudad. Ha sembrado la duda sobre el resultado electoral en Segovia, ha paralizado la gestión de la ciudad y nos ha impedido constituir nuestro Ayuntamiento como hubiera sido el deseo de todos los segovianos en la fecha que correspondía. Pedro Sánchez pretende presentarse la investidura en las próximas semanas con la incógnita de si conseguirá apoyos. Podemos aumenta esa incertidumbre. Iglesias asegura que habrá un gobierno de coalición, pero Irene Montero afirma que Sánchez les ha confesado que prefiere pactar con la derecha. La presidenta del Congreso anunciará el martes que viene la fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez, en el que todo apunta a que de momento no contará con el apoyo de Podemos. El candidato a la presidencia nos ha comunicado que prefiere de momento buscar el apoyo de la derecha. Montero afirma que se lo trasladó Sánchez a Pablo Iglesias este martes en Moncloa, pero el secretario general de Podemos se muestra optimista, aunque con vistas a septiembre. Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer, aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso ocurra. Desde el PSOE niegan las palabras de ambos, tanto sobre la mirada al centro-derecha... Unidos Podemos es nuestro socio preferente. ...como las aspiraciones de Iglesias. No, de gobierno de coalición ya les hemos dicho que no hay. Se estancan las negociaciones con Podemos sin que Sánchez logre acercarse al PNV, a pesar de que el PSOE ha facilitado que Gueroa Bay presida el Parlamento de Navarra. No hay nada más, lo único que se ha retirado es un escollo, pero eso no quiere decir que nuestros votos estén exagurados. Por otra parte, el PP insiste en que no va a facilitar la investidura. Que Pedro Sánchez no puede seguir proyectando la responsabilidad en otros partidos. Mientras el sector crítico de Ciudadanos sigue defendiendo que la formación naranja negocie su abstención con el PSOE, como reclama Luis Garicano en una entrevista en El Mundo. Josep Borrell ha renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo para seguir siendo ministro de Exteriores en Funciones. Dice que ha tomado esta decisión tras consultarla con Pedro Sánchez ante la incertidumbre de la investidura. Borrell asegura que deja el Parlamento Europeo. No dejar el Parlamento Europeo no frena sus aspiraciones de ser alto representante o comisario europeo. Sin embargo, si consigue uno de esos cargos, tendría que dejar de ser ministro. El calor está disparando los termómetros hasta máximas de récord. En Valladolid y Palencia se espera que rocen hoy los 40 grados. Muy significativo de lo que está suponiendo esta ola de calor en Castilla y León es el ejemplo de Burgos. En Miranda de Ebro superaron ayer los 37 y 36 alcanzaron en Medina de Pomar. Lo anunciaba la pasada semana la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo me están dando unos vaídos que no sé si es del calor. Pues sí, la ola de calor ya ha comenzado a hacer acto de presencia. Un poco creo que será muy agobiante. En Burgos dejará temperatura récord superando los 37 grados mañana y el viernes. Se nos mete de golpe estos calores que aquí en Burgos desde luego les aguantamos muy mal. Así que para protegerse no se olviden de buscar la sombra, beber agua con frecuencia y procurar reducir la actividad física. Andar y andar debajo de la sombra con una buena bota de vino, un bocadillo y a andar. Con poca chaqueta y piscina y bebidas frías. Con un sombrero tratando de taparse la cabeza, que es fundamental, bebiendo agua. Hidratarse, estar a la sombra, una buena piscina, caminos, caminar cerca del río y poco más y disfrutarlo. Y ante un golpe de calor desde el ayuntamiento aconsejan seguir una serie de recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a los facultativos, al 112, emergencias, y mientras esperamos, pues colocar a la persona en la sombra, liberarla de ropa que le pueda ajustar, elevar la cabeza y ofrecerla abundante agua. Una ola de calor que está prevista que nos acompañe hasta el próximo lunes. Así estaba ayer la playa de la Concha en San Sebastián. 37 grados marcaba el termómetro en Madrid pasado el mediodía. La ola de calor se ha sentido ya en muchos puntos de la geografía española. Ha sido en Bilbao y en la localidad turolense de Ijar, donde se han registrado 39 grados y medio. Hoy las temperaturas van a seguir subiendo. Luego, al final del informativo, vemos la previsión del tiempo para hoy. A más calor, más ganas de vacaciones. Según el Observatorio de Turismo en España, a estas alturas casi todos tenemos decidido dónde las vamos a pasar o dónde nos gustaría pasarlas. Preferimos viajes fuera de España con itinerarios personalizados. Suben las temperaturas y los españoles ya olemos a mar, porque en lo que a vacaciones se refiere, la playa es la reina. Sigue siendo el destino preferido, aunque aumentan los que se decantan por zonas menos masificadas, como la Costa Cantábrica, y los que eligen un verano cultural ya son un 26%. Son datos del Observatorio Nacional de Turismo Emisor, que revela que cada vez más escogemos el viaje a medida. Esto nos obliga a hablar con los clientes, a escuchar a los clientes y a escucharlos para aprender. No a escucharlos, bueno, yo sé lo que me quieres decir y ahora ya te voy a contar lo que necesitas. El 98% de los españoles ya ha planeado sus vacaciones y más de la mitad hasta tiene decidido el destino. Para los indecisos las prioridades cambian. Frente al tradicional, dónde me hospedo, cómo llego hasta allí, qué es lo que voy a comer allí, está cobrando cada vez más importancia el tema de las actividades, cuáles son las actividades que voy a desarrollar. Nos gastaremos de media 714 euros, los presupuestos superiores a 2.000 quedan solo para un 8% y nos hospedaremos en hotel, la opción preferida aunque gana el peso el apartamento turístico. Y aunque crecen las contrataciones en agencias para reservar, sigue triunfando Internet. La ONU alerta, el consumo mundial de drogas se dispara y cada vez mueren más personas por este motivo. La droga más consumida sigue siendo el cannabis, pero el organismo internacional avisa del imparable ascenso del consumo de los derivados químicos de los opiáceos. Detrás de esa denominación genérica están fármacos como el tramadol o la codeína. En laboratorios ilegales se fabrica el tramadol, un opioide sintético que se vende como medicamento contra el dolor en el mercado negro y que está provocando una epidemia letal en África. Naciones Unidas denuncia que su consumo se ha extendido entre los estudiantes para mejorar el rendimiento intelectual. El consumo de analgésicos derivados del opio se propaga como una plaga. Las sobredosis por opioides aumentaron en un 13% en el último año en Estados Unidos y son la causa de dos tercios de las muertes derivadas del consumo de drogas. La ONU ha encendido las luces de alarma. El 5% de la población mundial mayor de 15 años ha consumido alguna droga en el último año. 35 millones de personas en el planeta sufren graves problemas de drogodependencia. Un problema difícil de cortar de raíz. El cultivo de cocaína y de opio alcanzó en 2018 su máximo histórico. El 70% de la cocaína se concentra en Colombia, mientras que Afganistán se mantiene como el mayor productor de plantaciones de la dormidera. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para cuatro de los detenidos en la operación antidroga desarrollada en Segovia. Además, ha decretado libertad provisional para otras siete en el marco de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los arrestados se encuentra uno de los condenados en 2014 por el robo de la corona de la Virgen de la Fuencisla. Un hombre de 39 años ha fallecido electrocutado en las inmediaciones de un antiguo molino a las afueras de Alba de Tormes, en Salamanca. Vamos a conocer más detalles de este suceso. Paco Gómez. La desgracia llegaba hasta esta finca conocida con el nombre de Galeana en las proximidades de Alba de Tormes, en la carretera que une esta localidad con Galindustre. Una zona de regadío donde son muy frecuentes los robos a las explotaciones, tanto de transformadores como de generadores. Y esa es hasta ahora la hipótesis más fuerte sobre este suceso, porque regantes de la zona habían avisado precisamente unas horas antes de la desgracia a la policía local de la presencia en esta explotación de dos individuos en actitud sospechosa. Uno de ellos sería el que acabara falleciendo al ser electrocutado. La Guardia Civil todavía no da por cerrada la investigación, continúa trabajando y recopilando pruebas, pero todo hace indicar efectivamente que la persona fallecida estaba intentando robar el cobre que todavía permanecía en esa estación transformadora, parcialmente deshabilitada precisamente por un robo que sufrió hace unos meses. En unas semanas comenzará la recogida de patata con buenas expectativas. Se espera una campaña de excelente calidad y a buen precio. Agricultores, operadores e industria confían en un aumento del consumo de esta hortaliza que dé más estabilidad al sector. Agricultores, operadores y productores tienen las mismas expectativas. Una buena producción de patatas y además de excelente calidad, que va a venir acompañada de un buen precio. Intente remediar la desgracia que tenemos con la situación general del campo. Finalizada la recogida de patata en Andalucía, esperan que se mantengan los precios. Hasta ahora arrancando van desde 40 a 50 céntimos, dependiendo de variedades, dependiendo de color. Las organizaciones agrarias recuerdan a los 3.800 agricultores de patata la necesidad de ir poco a poco. Que no arranquemos todos al mismo tiempo y que escalonamos los arranques, eso va a ser clave. Y piden estabilidad para un sector que aporta el 40% de la producción nacional. Para conseguir estabilidad en el mercado hay que potenciar los contratos y exigir unas políticas reales. La empresa Patatas Meléndez, que copa el 18% del mercado, organiza estas jornadas para hablar sobre todo del futuro. La estabilidad pasa por una mejora del consumo. Haciendo una segmentación del producto para que las patatas sean adecuadas a cada uso culinario. Y con esto vamos a conseguir que, vamos a potenciar la patata nueva de España, vamos a alargar el ciclo de lo que es la patata de Castilla y León. De las tres toneladas de patata que se consumen en España, una procede de Castilla y León. Este año se han sembrado 19.000 hectáreas de este tubérculo. Ocho usuarios de Down Valladolid han participado en la tercera edición de Yo me preparo. Es un proyecto de formación en nuevas tecnologías que pretende facilitar su inserción en el mercado laboral. Este año han utilizado una nueva herramienta, la realidad virtual. Gracias a sus ventajas, dos de estas personas ya han logrado un empleo. A través de estas gafas de realidad virtual se trasladan a un puesto de trabajo. Es una oficina muy lograda y no falta ninguna herramienta. Suena el teléfono y responden a la llamada. Es la tercera edición del curso Yo me preparo que forma a personas con síndrome de Down. Sobre todo lo que se pretende es obtener unos conocimientos necesarios para incorporarse a ese mercado que cada vez nos demanda nuevas perspectivas y nuevas ofertas. Y algunos ya lo han logrado. En estos tres años han participado 24 alumnos de Down Valladolid y dos de ellos han firmado un contrato de trabajo. Todo gracias a las ventajas de acercar las nuevas tecnologías a estas personas. Con la realidad virtual hemos visto, hemos constatado que son más capaces a la hora de tomar decisiones en un momento dado. Ganan confianza y control en las diferentes situaciones que se les presenta. Y por supuesto también una ventaja importante es que se puede controlar cualquier tipo de escenario. Es un proyecto que ha cambiado sus vidas porque conseguir un empleo les hace sentir independientes. Tienen capacidades diferentes pero tienen también derecho a las mismas oportunidades. La Universidad de Salamanca continúa celebrando su octavo centenario con un foro sobre la figura del poeta norteamericano Ezra Pound. Más de un centenar de especialistas de 20 países analizan su obra, su relación con España y su influencia en los escritores posteriores a él. La conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca sigue deparando grandes citas internacionales. Hoy continúa la conferencia sobre Ezra Pound. 150 especialistas de 20 países analizan la obra de este poeta norteamericano considerado el máximo representante de la generación perdida. Y entonces descendimos a la nave, enfilamos la quilla en la rompiente, a la mar divina y erguimos el mástil e izamos la vela en la nave prieta. Nunca está de más volver a Ezra Pound. Dicen los expertos que si la humanidad se pierde de vista, en sus cantos se volverá a encontrar con lo que es. Estos expertos que participan en Salamanca en la conferencia internacional sobre su obra con mayúsculas. Reinventó lo que es la épica, reinventó lo que es el lenguaje poético e incluso los poetas del siglo XXI son deudores. Viajero incansable, Pound llegó a España atraído por el cantar del miocid. Y para él la gran épica es el cantar del miocid. Su relación con España se analiza de manera intensa hasta el sábado. Relaciones con España y el mundo hispanohablante, incluida Latinoamérica, es una ocasión única, una valiosa oportunidad para oír nuevas ideas, nuevos descubrimientos. Ezra Pound, un antes y un después para la literatura cuyos vínculos con España se reivindican en el marco del octavo centenario del estudio salmantino. Hoy, 27 de junio, se celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas. La asociación que las representa en Castilla y León, Asocide, leerá esta mañana un manifiesto en Valladolid. Y hoy también se homenajea a las víctimas del terrorismo. A ella asistirán la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero no estará Covite. Este homenaje viene celebrándose desde hace nueve años en la Cámara Baja. Como novedad, el acto regresa al salón de plenos. El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, participa a partir de hoy en su segundo G20 que se celebra en Japón, en un momento complicado en las relaciones internacionales, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos y con el debate abierto sobre el cambio climático. Hoy y mañana viviremos las jornadas más duras de la ola de calor. Deberán tener especial cuidado en el norte de Burgos, donde se pueden alcanzar los 40 grados. En el resto también mucho calor, salvo en las provincias más occidentales de la comunidad. La ola de calor provocada por una masa de aire que llega desde el sur de África, deja hoy sus mayores consecuencias. Las máximas serán sofocantes, por encima de los 35 grados en buena parte de Castilla y León, salvo en zonas de León, Salamanca y Zamora. La peor parte se la llevarán en la meseta Vallisoletana y al norte de Palencia, con 39 grados de máxima, y sobre todo en el norte de Burgos y el condado de Treviño. Allí la EMET mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas, que se prevé que lleguen a alcanzar los 40 grados. Si hablamos de las madrugadas, también encontramos valores extremadamente altos, sobre los 20 grados, o incluso por encima en zonas de Valladolid, Ávila, Burgos o Segovia. Los cielos en general estarán poco nubosos, pero podrá aparecer nubosidad de evolución. Para la zona este se espera también algo de calima. El Sonorama Rivera se ha presentado con un cartel de más de 120 propuestas, un festival paralelo de nuevas tendencias para los más jóvenes y más escenarios repartidos por Aranda. Además, se estrenan un nuevo espacio de 60.000 metros cuadrados, tres veces más grande del que venían ocupando. Vamos a tener un nuevo recinto que busca un objetivo fundamental. El objetivo fundamental es la comodidad de la gente. El objetivo de Sonorama Rivera solo es uno, y es que la gente se vaya feliz. Y la única forma de que la gente se vaya feliz es que disfruten de las cosas buenas que tenemos. Y este sábado, Hoyos del Espino, en la provincia de Ávila, se convierte en el epicentro del rock con músicos en la naturaleza. Rod Stewart encabeza el cartel de este festival que completan The Water Boys y Rulo en la Contrabanda. Por el momento, ya se han vendido 11.500 entradas, aunque se esperan 12.500 asistentes. Un 30% de estos acude a la finca Mesegosillo por primera vez, y más del 50% lo hacen desde Madrid. Pues así nos vamos hoy. Pasen un buen día. Adiós.